Dime algo, háblame, Luis. ¿Qué le pasa? No sé, no respira. Llamo emergencia, llámalo. No respira, Luis. Luis, háblame, abrame los ojos. Llamame, por favor. Llamame, por favor. Llamo emergencia, llámalo. La idea de lo que he dado, le crucé la región, al niño que hacía el pasado. Y volver a reír, volver a bailar mi hijos diferente. Y volver a vivir, volver a soñar mi hijo. Y dentro de mí, todos mis cursos cambiaron el mundo Estamos perdidos como vagabundo Y quiero, quiero viajar Y quiero, quiero cantar Y dentro de mí, todos mis cursos cambiaron el mundo Tu venidas, aciente terrible Es una isla de Conjans, mi perrima rescatar Solo eres un pasajero, de ti se enfrinarán Y un día llegó, una nave estación Sustió un nuevo amor, más alto que hará volar Y volver a vivir, volver a bailar Sentidos diferentes Y volver a vivir, volver a soñar Lo que hay dentro de mí No sé cantar, no llegar al destino No sé qué tal, es disfrutar del camino Y quiero, quiero, quiero cantar Y quiero, quiero cantar Estimados pasajeros, desabróchense los cinturones Durante el trayecto podrán interactuar los unos con los otros Podrán reír, podrán llorar, podrán amar Pero sobre todo, disfruten la experiencia A propósito, si me necesitan, mi asiento es el número 91 Gracias por acompañarme en este viaje Y quiero, quiero, quiero Y quiero, quiero, quiero ¿Estás despierta? ¿Estás despierta?